Lo que comes y cuánto comes influye mucho en cómo envejeces. Esto lo dijo una investigadora de la Universidad de Wisconsin, Rosalind Anderson, y me recordó aquella otra afirmación que nos recuerda que somos lo que comemos. Las personas adultas mayores tenemos que comer bien para reforzar nuestro sistema inmunológico, para prevenir enfermedades, pero tenemos que comer bien para disfrutar de la vida, para tener energía, para concentrarnos, para facilitar el aprendizaje, para realizar todas nuestras actividades. Los pueblos que reportan mayor tiempo de vida con calidad son países que cuidan de su alimentación. Comer bien no es comer caro, ni mucho menos en grandes cantidades. Comer bien es tener una dieta variada, llena de color, sin excesos y lo más natural posible. Nuestros cinco sentidos nos ayudan a reforzar el placer de comer y sentirnos bien. De la vista nace el amor, versa un antiguo dicho que a la hora de comer, desayunar o cenar tiene gran influencia. Prepárese sus alimentos con productos frescos, con buen aspecto. Esmérese en su presentación, aunque sea usted la única persona que va a comer. Siéntese en la mesa. El sabor es fundamental, aunque déjeme decirle que el envejecimiento conlleva cambios en nuestro paladar. Las papilas gustativas ya no se regeneran a la misma velocidad, así que puede aparecer un sin sabor, un sabor a nada. Le pasa a muchas personas y culpan a quien elabora los alimentos. Yo le sugiero que condimente con nuevas especias, aprenda a combinar nuevos sabores y evite solucionar todo con sal y azúcar en exceso. No está de más recordarle que en la boca empieza la digestión, así que si le faltan piezas dentales, inclínese por seleccionar alimentos más suaves. El olfato también puede afectarse con el paso de los años, pero es una buena combinación con el gusto para disfrutar de los sabores. Hay personas que dicen que el sonido de las verduras frescas y crudas es una melodía sin igual. Las ensaladas son, entonces, una buena mezcla de instrumentos. Mal comer o comer siempre lo mismo o eliminar sin sustitución alimentos de nuestra dieta nos puede llevar a la anemia que es frecuente en el caso de las personas mayores. Por eso hoy insistimos en la importancia del bien comer para disfrutar de esos años que nos falta por vivir.